Si, si ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estarías tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera Estarías comprando pan en otra tienda? No es mi asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gusta más Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Y tú no lo puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Si mal me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me hable, quien me toque Mejor si la noche es fría y la cama está vacía Mientras me repites al oído Eres mía Y yo quiero, quiero, quiero Pero Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí No soy solo pa' ti, mi amor Pero aquí me tienes, mami Cómeme la boca mala, mala Tú eres mi mala Ahí, como me gusta mi mala Cómeme la boca mala, mala Cómeme la boca mala, mala Sí, 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 sí Gracias por ver el video.